Cristina Dickman ¡Felic cumpleaños! ¡Gracias! ¿Qué es lo que más te gusta que te regalen? El verdadero cariño y el amor y esa fuerza de apoyo y de que hayan creído en mí eso lo siento, eso lo siento porque aquí están, aquí están todos Tres palabras para Cristina Belleza inteligencia y espiritualidad ¿Qué le regalaste a Cristinita? Nada, mi presencia aquí en su cumpleaños Tú eres más auténtico, más te parece a lo que siempre has soñado de ser niño por eso que estamos aquí acompañando a Cristina Feliz de vestirla y que luzca mi trabajo pero es una belleza mujer Es una persona que es muy profesional que le gusta trabajar y que se deja querer Por supuesto que en esta fiesta no podía faltar Florentino I Ahora estamos acá al cumpleaños de Cristina Sí Apoyándola en espíritu, en alma con su nuevo proyecto y esto por lo menos para mí, en lo que a mí respecta yo creo que es un buen comienzo está comenzando con pie derecho y esto le va a servir esta por lo menos esta reunión que tenemos aquí va a servir para que se reencuentre con su gente con su amistad una palabra para su hija en esta fecha tan especial Bueno, te diré que cuando yo la tenía en mis brazos cuando era bebé sospechaba que era algo grande pero no sabía cuán grande Desde Sálvese Quien Pueda te deseamos que cumplas mucho más y nos sigas invitando a todas esas rumbas Bueno, y hablando de Cristina Dijkman la prensa le ha dedicado muchísimo centimetraje está buenísima por su coprotagonización en la novela brasilera también el importante papel que va a tener en el próximo dramático de Benevisión su ruptura con Florentino etcétera, etcétera y por cierto la tía Chepa nos habla de su posible reconciliación con el mismo porque se pregunta ¿será verdura que Cristina Dijkman podría darle otro chance a Florentino Primera? Bueno, pero la prensa también ha dicho por ahí que Florentino está muy entusiasmado con una novia maracucha que le tiene la empalizada en el suelo y que hasta suena en campana de voz Bueno, eso juega con esta declaración que hace Chepa Candela que dice la reconciliación de Cristina Dijkman con Florentino Primera como que está más allá que de acá y de hecho Eduardo Orozco le cortó a Florentino Primera las posibilidades de reconciliarse con Cristina Dijkman Bueno, pero para resolver todo este misterio aprovechamos bueno, aproveché en el cumpleaños de Cristina donde me invito para preguntarle todo, todo, todito sobre este tema Ah, le va a lo vale Mira, nosotros nos hemos reencontrado nos hemos visto este, el cariño sigue siendo el mismo el apoyo tanto de él para mí para mí para él seguimos siendo amigos nos tenemos cariño y es lo que te puedo decir Mira, tú sabes que yo soy muy sincera y yo no tengo por qué estar ocultando nada Lo sé, lo sé tanto Eduardo, yo lo conocí hace como dos semanas este, en una rumba estaba yo con mi manager me lo presentaron y ya Ay, como aporreada Cristinita Dijkman Como feita Yo también quiero ser todos mis hijos Cristina Pero bueno a nosotros nos pareció justo buscar a los hombres involucrados en este triángulo amoroso y aquí nos vemos Todos muy buenos amigos este, yo ya la adoro la respeto muchísimo y que yo siempre he dejado todo en manos de Dios Por el momento mi corazón está muy tranquilito Preferiría dejarlo por ahí así Siempre me quieren casar Yo soy un solnero brother hasta que hasta que Dios lo decía